Clínica de Salud Easy te ayuda en la rehabilitación completa después de haber sufrido un accidente de auto. Contamos con todos los servicios médicos que tú y tu familia necesitan, tales como Cuidado para la Mujer. Contamos con un programa estatal en el cual el Papa Nicolau y las mamografías son gratis para mujeres de 40 a 64 años, sin ningún costo para ti. Servicio de laboratorio, terapia física, quilo práctico, exámenes físicos, medicina general, programa de control de peso. También te ayudamos con uñas encarnadas e infiltraciones en coyunturas, control de enfermedades crónicas y mucho más. Todos los servicios están al alcance de tu bolsillo y tenemos horarios que se adaptan a tu tiempo. Llama ahora mismo para recibir más información o apartar tu cita. 801-904-3462 Es muy importante que anotes este teléfono. 801-904-3462 801-904-3462 Estamos ubicados en la 339 East, 3900 Sur, Suite 104, en Salt City. En Clínica de Salud Easy, somos la Oción Fácil para tu Salud. En Clínica de Salud Easy, somos la Oción Fácil para tu Salud.